El príncipe Harry y Meghan Markle no han sido invitados al desfile de cumpleaños del rey Carlos el próximo fin de semana, según Daily Mail. Escribiendo para la publicación, el periodista británico senior y experto en realeza Richard Deden dijo que será la primera vez en la vida de Harry y que no ha sido recibido en las celebraciones oficiales del cumpleaños del monarca. Dijo que cuando Meghan y Harry renunciaron a sus deberes reales hace tres años, la reina Isabel dijo que siempre serían miembros muy queridos de mi familia. El periodista dijo que los funcionarios del palacio de Buckingham también estaban interesados en enfatizar que la pareja continuaría siendo invitada a eventos familiares. El evento de este año es particularmente significativo porque es el primero desde que su padre accedió al trono en septiembre pasado, escribió. Hablando con el periodista, una fuente dijo, me temo que es un reflejo del estado de las relaciones en este momento. Que la pareja regresó al Reino Unido para el tropín de color del año pasado, que se convirtió en parte del fin de semana del jubileo de platino de la reina Isabel. Richard Deden escribió que la difunta reina invitó a la pareja a ver la ceremonia con otros miembros de la familia real desde las oficinas con vista a Horsgaard's Parade. El príncipe Harry asistió el mes pasado a la coronación del rey Carlos, y regresó a California después de una breve estadía en Londres. Meghan Markle se había quedado con los hijos de la pareja en Estados Unidos mientras Harry asistía a la ceremonia y se reunía con su familia.